muchas alimentaciones digamos alternativas a lo convencional donde cada una se cree que es saludable sin embargo muchas son opuestas entre sí y en ese libro lo que hago es volcar mi experiencia de lo que fue haber vivenciado cada una de esas alimentación y hoy creo que las experiencias importan tanto o más que la información en sí aprendemos con el otro el mismo concepto dos personas y las personas tienen diferentes interpretaciones porque sus significancias distintas quién se pregunta hoy cómo yo nutro mi parte anímico espiritual nadie nadie ale cómo estás bueno muchas gracias por aceptar esta invitación bueno gracias feliz de estar y de que tengamos este espacio así de encuentro y reflexiones varias si te tuvieras que definir en este momento de tu vida cómo cómo te definirías o cómo ha ido cambiando yo creo que siempre me es difícil definirme en esta cuestión que me doy cuenta que asumo de estar en pleno movimiento como en la vida misma y mi pleno movimiento si lo que puedo decir es que es un movimiento de hace 27 28 años alrededor del alimento entonces una definición mía siempre estaría alrededor del alimento alrededor del alimento me ha tocado hacer de todo o sea desde tener de estar en en el ámbito la elaboración de alimentos siempre vinculando con el alimento lo que yo entiendo por alimento alimento libre de la química de la industria y del agrotóxico del cultivo después podemos hablar un poco de eso no pero siempre trabajando en el ámbito de lo que hoy se conoce como agroecología o alimento orgánico alimento biodinámico no entonces me ha tocado elaborar tener locales comercializar alimentos siempre vinculado a la docencia a compartir eso que iba aprendiendo en la vida y en mis últimos años también mucho de mi tiempo destinado a aprender ya de del origen de ese alimento digamos de los sistemas de cultivo no en nuestro espacio tenemos en desarrollo lo que llamamos un bosque comestible un bosque de alimentos y de plantas medicinales que está erguido sobre fundamentos de la agricultura biodinámica de la permacultura de la agroecología no entonces estudiar y practicar eso entonces si me tengo que definir soy una persona vinculada al alimento y al alimento para de alguna manera contribuir en algo al despertar de conciencia en la persona yo creo que el alimento lleva implícito una relación social ambiental e individual que hay una trama ahí que está para muchas personas inconsciente u oculta y a mí me encanta ir sacándole capas a esa cebolla porque creo que detrás de eso hay una gran posibilidad para el desarrollo pleno del ser humano y obviamente de la sociedad no entonces eso soy una persona que a través del alimento intenta despertar su conciencia y la de otros seres no que estén sensibles a eso estoy leyendo tu hermoso libro una cocina que te cambia la vida también me he sentido como reflejado en ese camino del que el conocimiento es dinámico porque uno como va cambiando la forma o sea lo que pensaba hace 25 años como se va modificando y de eso se trata también el conocimiento que sea dinámico que no aferremos a dogmas que esta cuestión del movimiento que es muy interesante y que en este momento vemos estos compartimentos estancos que yo digo bueno si estás acá o estás acá y a veces y este concepto que vos planteas de poder ser como un generalista digo yo que es como un como un renacentista siempre digo yo que el renacimiento es como una persona que sabe hacer de todo o que se movía en muchos espacios no había especialista o sea era una persona que necesitaba resolver problemas y necesitaba era manejaba muchas cosas no iba a lo específico eso es muy interesante en estos tiempos porque es también una pequeña revolución en este momento sí 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 yo creo que la digamos haciendo relación al libro lo primero que me venía cuando te escuchaba hablar son dos cuestiones una es esto que decías del conocimiento como algo móvil y un poco está reflejado en ese libro ese libro tiene más de 25 años de mi experiencia que tuvo el estudio, la investigación y la práctica de muchas alimentaciones digamos alternativas a lo convencional donde cada una se cree que es saludable sin embargo muchas son opuestas entre sí y en ese libro lo que hago es volcar mi experiencia de lo que fue haber vivenciado cada una de esas alimentaciones y hoy creo que las experiencias importan tanto o más que la información en sí como que a veces la información la teoría sola no tiene tanto valor hasta que no se lleva a la práctica y más en el ámbito de la alimentación porque si hay algo que que prima es la individualidad ¿no? uno puede leer una linda teoría visitar a un profesional que supuestamente está muy formado y demás pero hasta que no pasa eso que te dicen eso que lees por tu propia experiencia no te das cuenta de alguna manera si te sirve o no si con vos funciona o no ¿sí? entonces por un lado eso y por otro lado mencionabas el título del libro una cocina que te cambia la vida y un poco lo que yo fui aprendiendo y un poco en el libro lo vuelco es esto de hice un esfuerzo enorme para que el libro no sea una dieta más para que no sea lo que Alex propone sino el hecho de brindarte herramientas para que vos puedas seguir trabajando tu camino encontrando tu camino y de alguna manera ese camino no es solo cambiar la alimentación si uno cambia la alimentación profundamente te vas a dar cuenta que cambia tu vida porque cambia el lugar donde compras alimentos la relación con otras personas el lugar que le das a la cocina en tus hábitos un montón de cosas que tienen que ver con la alimentación no es solo que ay estaba haciendo la dieta palio y ahora voy a hacer la dieta cetogénica y nada se me movió no un poco la propuesta en el libro es si vas a fondo te van a sacudir los hábitos te va a cambiar la cabeza la manera de pensar y acercarte al alimento muy interesante esto que que vos decís de de trabajar desde la significancia porque también aprendemos con el otro desde la experiencia o sea me parece que hace muchos años tuve la verdad que agradecido de poder trabajar o de acompañar porque muchos muy pocos saben que yo viví 15 años en el medio rural o sea y con el modelo con el modelo y dentro del modelo entonces he sido parte de de también me he roto bastante también en ese en ese sistema para poder cambiar y para poder trabajar y aprendí mucho junto a a unas bellas personas la gente del Instituto de Cultura Popular de INCUPO que tuve la suerte de estar 10 años entonces trabajamos con con muchísimas cantidades de escuelas rurales pero también con el monte porque es la cuña boscosa prácticamente el norte que es una transición en el ecosistema que hay y mucha gente de monte que se ha amalgamado con la agricultura con otro tipo de agricultura entonces cuando el tipo de mensajes de de formas de de poder trabajar el conocimiento de este tipo de dispositivos que tenían ellos avasados en muchas escuelas como la de Pablo Freire como la de diferentes pedagogos que vienen trabajando desde la significancia no desde lo que yo desde solamente información es aprender haciendo y la verdad que eso fue un cambio de paradigma desde cómo poder enseñar o poder pararse antes porque en realidad es cómo uno puede aprender de los otros y poder trabajar y en este es cómo también damos la información y cómo podemos porque también esto parte de Alex cuando nosotros tenemos que trabajar con una persona o sea le podemos dar dos el mismo concepto a dos personas y las personas total tienen diferentes interpretaciones porque su significancia es distinta o porque tiene otra cultura o porque viene de otro modelo entonces es importante entender desde dónde viene y si te sirve a vos y eso también desde cómo enseñamos es muy importante me parece y lo que te quería preguntar es bueno este libro que es hermoso la verdad que invita al pensamiento crítico en salud y muchas veces es como algo que tiene principio pero no tiene fin o sea que no podemos pararnos en un compartimento estanco con el libro ¿cómo pensás que hemos llegado de una alimentación muy diversa a esta monodieta que tenemos actualmente principalmente en las grandes ciudades pero también se ve en el campo esto también porque lo del campo no es lo que era antes o sea que el sistema había producción familiar los patios eran grandes la casa tenía una distribución en la cual había una dinámica de trabajo o sea hasta la distribución de los dormitorios y de las piezas tenía que ver con 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 el espacio de la familia o sea eso cambió obviamente que pienso que ha habido un modelo que ha influenciado muchísimo pero también hay una cuestión de que se ha perdido la producción local del campo que la cuestión porque en realidad terminan comprando o se perdió la producción y ahí lo que veo es que hay una pérdida de transmisión de saberes en lugares en esos lugares eso como para poder reflexionar es muy complejo sí a ver yo lo veo como decís es complejo y siempre es como esa bola de nieve que va rodando y va arrasando en su camino cosas y cada vez es más grande más grande más grande y llega un momento en el cual te cuesta ver dónde empieza todo esto pero cuando tratas de hilar cabo yo veo esa bola de nieve la veo como algo que empieza a cambiar en el ser humano de la revolución industrial para acá te diría la revolución industrial igual es una consecuencia de algo que cambia que es la manera de ver la vida del ser humano en el cual más hacia la antigüedad la vinculación con nuestra parte espiritual era un hecho y viene todo un periodo en el cual cada vez se va separando más eso hasta llegar a negar la vida espiritual ahora en esta vida tan materialista que tenemos y ese ser humano que va hacia hacia lo mecánico en materia de alimentación fuimos saliendo de lo que el alimento en la antigüedad era algo sagrado era sagrado el alimento y era sagrado la relación con la tierra el cultivar era sagrado entonces de eso sagrado pasamos a una cosa que se come de un alimento pasamos a comer entonces en ese pasaje siempre vamos hacia lo mecánico y hoy somos expertos de lo mecánico desarrollamos tecnologías en el ámbito de la nutrición es una nutrición de la química de la sustancia de los nutrientes nadie habla del ámbito suprasensible del ámbito de la vida de un alimento entonces toda nuestra carrera va hacia ese lugar y en ese lugar el alimento que era algo con vida que nutría a toda la entidad humana pasa a ser una cosa que se come que nutre solo la fisiología hoy el ser humano está tratado de alguna manera como una especie mecánica vos fijate que tenemos una cantidad de expresiones que hacen alusión a un ser mecánico cuando no estás pensando bien decís no carbura como si fuese una máquina te meto glucosa que es como el combustible como si fuese el auto que lo pongo en marcha entonces todo nos fue llevando a una a esta idea mecánica del ser humano de la fisiología de todo y en ese sentido el alimento pasó a ser una cosa que se come y sigue las lógicas de mercado o sea sigue las lógicas de algo que se tiene que hacer en cantidad se tiene que hacer al mínimo costo posible tiene que dar un margen de ganancia tiene que estar en una góndola meses o años para que yo pueda hacer un negocio eficiente o sea vos fijate que estoy hablando de hacer un negocio podría ser una tuerca o podría ser una manzana pero ya perdió la idea verdadera de nutrir la totalidad del ser humano quién se pregunta hoy cómo yo nutro mi parte anímico espiritual nadie nadie y sin embargo en el origen del alimento en el origen de la agricultura la agricultura era eso era la posibilidad de desarrollar alimentos que nutran al ser humano en su totalidad entonces ese pasaje claro que vas a caminar hacia la monodieta la diversidad es incómoda es molesta para qué querés tanto si con tres cosas yo ya hago un negocio perfecto ya con esto te doy colores variados formitas distintas listo tu panza se llena se llena la panza pero no se nutre el ser humano pleno hay que empezar a hacerse preguntas de por qué tenemos tanta gente adicta tenemos sobrepesos con desnutrición tenemos tanto hambre en el mundo o sea tenemos una situación totalmente desbordada en materia de alimentación y si no vamos a preguntas más de fondo no vamos a encontrar la solución verdadera cambiando una industria por otra es un problema bien bien profundo el que tenemos detrás de todo esto entonces la monodieta termina como un camino que lleva 200 años más o menos donde paso a paso esa bolita de nieve se transformó en una tremenda cosa donde un alimento viaja de la China a Buenos Aires y todo nos parece como normal y todo está bien y nada se analiza de fondo o sea ¿qué implica perder justamente esos valores culturales de cada pueblo que se fueron de alguna manera adquiriendo conquistando muy pasito a pasito si ¿por qué pensás que pensás que hay algunos pueblos que pueden conservar esta diversidad y estoy hablando específicamente de Latinoamérica que uno no viaja y dice bueno mirá acá se puede conservar y está atravesado por diferentes modelos y en otros lugares como acá es una planadora en el cual digo bueno hace poco estuve en Pizac y había 300 variedades de papas y en realidad ellos la defienden como si fuera algo sagrado y también hay un modelo dentro de su país y acá a lo mejor cada vez se fue unificando todo bueno lo que planteas de la monodieta pero también a ver cuál es la punta del ovillo para poder salir porque este sistema mecanicista tayloriano también estamos dentro de la medicina dentro de todo o sea es un sistema que está y tratar de las personas que uno acompaña también de todos porque también es como podemos repensar el formato o sea el pensamiento sistémico u otro tipo de abordaje y eso también porque si yo pienso mecánicamente voy a querer respuestas mecánicas entonces eso también es como poder trabajarlo y lo que uno ve acá es que bueno uno se va el acostumbramiento a que esto es así y lo que yo he visto es que esos pueblos han defendido y que es como algo sagrado y a lo mejor estamos en latinoamérica hay como una diferencia no sé si es un una cuestión cultural de acá de la argentina ¿cómo lo ves? porque puede ser en algún de hecho el el argentino especialmente el porteño pero en muchas partes de argentina se da esto de nosotros somos el resultado de una combinación de culturas europeas la mayor parte de las personas que habitamos hoy acá somos inmigrantes con origen en España en Italia en Alemania en Europa en lo que sea en cambio vos vas a Bolivia todavía hay más se mantiene más inalterada esa relación cultural con otras generaciones si seguro está el idioma está el idioma si bien la cultura esta occidental más capitalista y más mecánica trata de entrar le es mucho más difícil porque todavía se mantiene mucho más esa esa ligazón con esa raíz digamos acá especialmente yo al estudiar muchas alimentaciones alternativas por llamarlo de alguna manera me empecé a dar cuenta en un momento que Buenos Aires es una esponja de lo que se pone de moda en Estados Unidos en Europa y tarda un año dos o tres según cada vez tarda menos en cuando vos ves que algo está sucediendo en Estados Unidos el año que viene se pone de moda acá y así ha pasado con un montón de expresiones del veganismo con la ayurveda con la macrobiótica con la dieta palio vos ves que está pasando algo allá y sabes que en X cantidad de tiempo va a suceder algo parecido en Buenos Aires y pasa con la edad que tengo ya lo he visto esas oleadas y yo creo que eso en parte se debe a que nuestra raíz cultural así ancestral no se manifiesta acá digamos en Buenos Aires entonces por ese lado lo veo claro después lo otro que decís cómo empezamos a pensar una salida de esto yo creo que la esencia de todo esto es empezar a preguntarnos a llevarnos al sueño todos los días un poco es que soy que soy como ser humano de qué se trata esto de la experiencia de la vida de qué se trata la vida en sí qué vine a hacer acá entonces si mi pensamiento es tremendamente mecánico y no puedo salir de ahí entonces no tengo mucha salida más que trabajar mi cuerpo hacer mucho músculo y pensar que la salud es la ausencia de la enfermedad y ser una especie de mecánica eficiente y hasta ahí llegué en cambio si yo creo que la vida se trata de otra cosa y que ahí vengo de algún lado y voy hacia otro lado y lo que estoy viviendo acá es un tipo de experiencia y bueno y ahí empiezo a abrir a las distintas como visiones que tienen de lo que es la vida espiritual bueno ya empieza a ser otra cosa la salud la salud ya no es solo tener lindo cuerpo lindo músculo y que no se manifieste la enfermedad sino la salud está vinculada con que yo le encuentre sentido a qué viene a ser acá a este plano digamos si no no hay salud para mí como morir mañana de cáncer pero si le encontré sentido a la vida no me cambia nada morir de cáncer en cambio si no le encuentro sentido a la vida y vivo 90 años sin canas sin arrugas todo lindo estético para mí la vida no tuvo sentido todavía ¿se entiende? o sea la enfermedad en esta sociedad está vista como algo terrible como algo mira lo que le pasó a esta persona qué desgracia y con esto que digo no quiero decir no quiero ponerle a la enfermedad algo un matiz liviano claro que atravesar cada enfermedad tiene mucho dolor y sufrimiento pero siempre 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 hay que buscarle la lucecita y decir hay algo en esto que me está enseñando algo o sea hay algo que me está mostrando que yo iba por un lado y tal vez es por otro que tal vez tomaba la vida de esta manera y la puedo tomar de esta otra que por ahí puedo cambiar esto que puedo soltar aquello entonces para mí la salud tiene que ir por ese lado y por ende la alimentación tiene que ayudar a al ser humano a desarrollar esa mirada y a poder desarrollarse plenamente en la vida si no no es una alimentación saludable y si coincido plenamente hace poquito escribí veo muchas muchas personas con padecimientos muy complejos oncológicos patologías neurodegenerativas y la verdad que escribí un posteo muy pequeño que dice bueno es importante todos los días preguntarte para qué querés vivir o sea porque y por qué querés vivir más o sea en realidad empezarte a decir por qué te enfermaste para qué qué sentido tiene la vida y para qué me levanto todos los días y eso es sumamente importante es un cambio de ruta en los procesos o en los acompañar procesos donde una persona se sana esta cuestión que vos planteas del camino yo le damos el camino del héroe siempre hay una muchas personas también te voy a preguntar qué lleva una persona en un taller de orgullo por ejemplo porque siempre hay algo una crisis una patología que puede llegar a decirnos qué me está enseñando esto qué me está enseñando esto y qué puede cambiar porque muchas veces yo digo no es que nos tengamos que enfermar pero llega un momento que decir bueno hay algo que hace una crisis como la crisis un paradigma que puede llegar a lo mejor sigo con el mismo modelo mental el mismo patrón pero muchas veces eso es una oportunidad una oportunidad para un cambio para ir por otro camino para no caer siempre en el mismo pozo entonces muchas veces digo bueno qué lleva una persona a que vaya a un taller a una charla de Alex o sea después de tantos años porque has encontrado un montón de personas con un montón de es muy interesante la pregunta porque vos sabes que bueno yo estoy por cumplir ahora 48 años y ya los 23 24 años daba clases o sea son muchos años y me ha pasado en la vida algo muy interesante que es tener alumnas de hace 10 12 o 15 años atrás o más o sea que han tomado una clase mía de una alimentación crudo y vegana de una alimentación de una clase de fermentación de una de temáticas muy diferentes según un poco lo que yo transitaba estudiaba practicaba y ahí yo varias veces me hice esa pregunta ¿cómo esta mujer o esta persona viene a una clase mía donde yo hablo esto y por ahí estoy hablando de una temática opuesta 15 años después entonces yo un poco creo que también el ser humano tiene esa cualidad de vincularse con otra persona más allá del lenguaje o sea que hay otras formas de generar ese vínculo en la cual yo veo en otra persona algo noble una confianza una algo que a mí me lleva más allá de lo que sea el título que voy a enseñar digamos y eso es lo que te hace acercarte a determinada persona a compartir algo o aprender algo porque en el fondo si yo veo la estética final es una temática hasta opuesta en sí y sin embargo la persona viene toma la clase aprende disfruta se va llena con algo digo entonces por un lado yo creo que las personas que realmente se toman ese esfuerzo todos los días preguntarse para qué están acá que han venido a hacer esta vida van detrás de una búsqueda honesta aún equivocándose digamos y más aún si vos en lugar de tapar tus errores los presentás como parte de un aprendizaje en la vida digamos uy antes pensaba esto pero mira ahora que lo veo con más ángulos ya cambió mi mirada entonces yo creo que un poco la persona que viene a veces viene por eso sin importar la temática viene a buscar un poco un poco eso después bueno a mí me ha tocado en la vida siempre en cierta forma abrir camino en muchas temáticas porque cuando yo empecé a hacer alimentación cruy-vegana en el año 2000 me acuerdo si era 6, 7, 8 en Argentina no lo hacía nadie éramos muy poquititos y cuando yo empecé a enseñar fermentación yo estudié con gente de afuera en Argentina todavía no había un solo libro traducido al español de fermentación digamos entonces en muchos temas me ha tocado ir como en la punta de lanza después claramente empiezan a venir un montón de personas detrás que está buenísimo también pero bueno me toca eso y con los años me fui dando cuenta de eso como que no es que digo a ver que está como el que va desmalizando sino que la vida me va llevando va desmalizando claro sí, sí aparte es un primero energéticamente cuando vamos descubriendo y uno puede ser precursor de algunas cuestiones es prueba-error y es una cuestión que tiene el camino que no está allanado o sea lo tiene que ir como desmalizando bueno también uno es como es un bagaje importante lo que sucede con esa experiencia porque le va dando es como un 4x4 o sea que va se va adaptando a diferentes ambientes sí totalmente sí así que bueno yo también me doy cuenta que vine a buscar un poco eso en esta última etapa de mi vida me toca como investigar y tratar de llevar hacia los talleres mucho lo que tiene que ver un poco con esta parte de la vitalidad de un alimento con esta parte más sensible no tan visible con salir un poco del mundo de los nutrientes que eso obligadamente te vincula a qué tipo de agricultura haces y a encontrarle otro sentido a la agricultura y todo eso es toda una temática que no está desarrollada está muy poco desarrollada y es un poco lo que ahora me toca tratar de ver cómo abrir camino porque me parece esencial o sea como hemos llegado a un momento en el cual a nivel técnico a nivel sustancia nutriente la nutrición la medicina la ciencia desarrolló una tecnología no sé qué más se va a poder hacer y sin embargo tenemos cantidad de problemas que no les encontramos solución en materia de alimentación yo creo que ya no se van a encontrar más nutrientes y sin embargo tenemos todo tipo de patologías nutricionales entonces me parece que hay que empezar a mirar justamente eso otro o sea que es un alimento que no es la suma de o sea yo junto proteínas junto hidratos junto grasa ácidos grasos antioxidantes los ato todos y no forma una manzana hay determinados procesos de vida que le dan forma a una manzana entonces ese aspecto no visible de alguna manera ha sido estudiado a lo largo de la vida por un montón de personas que siempre ha sido ninguneado no se le ha dado importancia y yo creo que llegamos ya a un nivel de tecnología tan alto y de problemas tan altos que tenemos que empezar a ver por ese lado también a ver qué nos estamos perdiendo de vista ¿no? Sí, sí cómo se puede pensar una una agricultura más amable dentro de este sistema que pueda convivir o que pueda transar para que no sea una cuestión de luchas porque en realidad cuando uno que ha vivido en el medio rural los sistemas pero generalmente los gobiernos también los sectores tienden a polarizar o vos estás acá o vos estás allá en realidad a veces cuando hemos trabajado durante 15 años la problemática de los pesticidas en el medio rural que tenemos que trabajar y que no me gusta o sea hablar de palabra negociar pero en este momento decir bueno en este momento tal escuela tal hora no hay o sea porque no podemos ir a a pelear con el vecino que en realidad quedó en un momento atrapado en un modelo quedó atrapado y que no puede porque es muy complejo el sistema entonces es una cuestión de polarización o vos estás acá y acá y a veces hay como una convivencia por más que cómo poder trabajar este modelo dentro de las ciudades dentro de un modelo de monopultivo porque obviamente esto lo hemos pensado o poder compartir experiencias con la granja de Santa Fe de la verdecita que han hecho un trabajo durante muchos muchos años desde saltarse los procesos de intermediario hasta poder darle la tierra a la gente hasta poder hacer un proceso de gran cantidad de una forma agroecológica porque también son los volúmenes porque también generalmente dice bueno voy a producir esta forma pero no se puede producir en cantidad porque también eso pero se puede pero también es un desgaste muy grande que lo que vi yo y también hay una cuestión de mucha organización mucha organización colectiva para poder sostener porque lo más fácil es que vuelva todo a cero o sea porque es una aplanadora como ves vos cuáles son las puntas o cuáles son porque a veces no hay solución una única solución a esto si yo la solución te la plantearía de dos maneras una siempre está vinculada a todo lo que uno puede hacer en el ámbito de ayudar a que el ser humano despierte la conciencia y se dé cuenta de todo lo que es que no es un ser mecánico sino que es un ser anímico espiritual complejo porque yo digo una persona que hace arte con su vocación y con su talento puede ayudar a otras personas en ese ámbito a despertar y después vas a ver el impacto de eso en cómo esa persona elige un alimento y cómo elige qué comer entonces digo todo lo que uno pueda hacer y ayudar y sumar granitos de arena a estos procesos de despertar conciencia del ser humano y de qué implica la vida humana y la vida en este planeta me parece importante en el ámbito concreto productivo yo creo que también hay que siempre entender que una persona formada en la universidad actual de agronomía donde te van de a poco taladrando el cerebro para que vos creas que el único modelo posible es ese y sin embargo no se hace esa pregunta pero entonces cómo llegamos a esa medicina también exactamente en todas en todas es el mismo pensamiento por eso arrancamos la charla con esto del pensamiento mecánico que le entra como al ser humano hace como 200 años y lo va reflejando en todas sus haceres si vos lo ves en todas las universidades entonces digo entender también que esa persona fue formada así y que por ahora solo ve que eso es la única solución posible y que también si bien tenés algunos que hacen sus negociados y saben que están contaminándolo todo hay otros dentro de ese mundo que no que todavía con su mejor intención lo único que ven posible es eso porque también los agresos agrónomos que fueron formados así y por ahora solo ven eso entonces para esa persona lo mejor que puede pasar es ver un ejemplo de otra cosa exitosa un modelo de agroecología agricultura biodinámica donde la gente tiene otra calidad de vida donde no se corre detrás del dinero sino se corre detrás de un alimento verdadero con vida donde hay otros valores donde el valor no es hacer plata sino eso es algo más dentro de una totalidad que es encontrar una vida plena entonces ayudar como consumidor como profesional como lo que sea a que haya cada vez más espacios donde haya agroecología agricultura biodinámica me parece un hermoso espejo para aquel que fue formado de otra manera y que en ese espejo dice si mira este a mí se me inunda el campo todos los años ahora desde que hago no sé monocultivo de X cosa y este mira la resiliencia que tiene su suelo por ejemplo y eso si bien es un cambio que lleva un tiempo también ha ayudado porque yo ya he visto gente que dice bueno ahora también te voy a escuchar ahora y ese te voy a escuchar después de 3 años de 5 de 8 lo que sea de ver a una persona nos pasa en todo aspecto se sostiene en el tiempo que cada vez como en esfuerzo y demás pero cada vez logra algo más más saludable en todo sentido entonces por un lado está eso después claramente hay un ámbito medio de conflicto que siempre se va a seguir dando que es realmente ver que el modelo que han erguido en estos últimos años universitario de aeronomía y en otras áreas pasó igual en verdad responde a intereses económicos no tiene una solidez lo corres de ahí y listo yo he escuchado cosas de gente que me dice no el maní si no lo haces con agrotóxicos no se puede hacer maní pero vos me estás diciendo esto y el maní tiene muchos miles de años de antigüedad ¿cómo hacían antes el maní? no, solo se hace con agrotóxicos como me dice te resumen en cosas que no tienen sentido y que todo responde al mismo modelo productivo capitalista de bajar los costos de aumentar la ganancia porque digamos hay una cuestión muy simple es decir ¿para qué querés un campo de mil hectáreas en lugar de hacer 100 campos de 10 hectáreas? es decir 100 unidades productivas saludables 100 organismos productivos diversos que no hagan un monocultivo sino que hagan un poco de todo que son mucho más resilientes a situaciones climáticas entonces el hecho de que necesitamos producir mucho y más seguimos produciendo un montón y seguimos teniendo los mismos índices de pobreza y desigualdad y ya pasaron tres décadas los transgénicos entonces ya estamos en un momento en el cual necesitamos decir esto que nos metió en la cabeza no funciona para ningún lado ¿sí? y además de eso ya tenemos consecuencias visibles tenemos el agua totalmente contaminado llueve glifosato territorios destruidos suelos arruinados o sea digo estamos en un momento crítico ¿no? donde ya ya no es que es lo bueno mirá es lo que vos pensás no o sea donde pongas la mirada ves el impacto de este modelo digamos ¿sí? dos cosas primero coincido con todo estamos viendo a nivel muy técnico sobre crecimientos bacterianos adhesivos que ya se llama sulfuro que ya hay una alteración de bacterias y el 90% es producido por por herbicidas o sea por el glifosato principalmente porque ya está más que estudiado cosas que no habíamos visto nunca o sea nunca o sea porque no funciona con nada ya tenemos que empezar a trabajar desde otro lugar hay un problema de lo dije hace poquito esto de toda la antropológico en realidad todas las personas que que han que han vivido en los ambientes rurales y que en sus sus tradiciones o sus abuelos han producido en su en sus lugares ha habido una producción desde la producción mucho valor agregado en el lugar desde el monte en lugares se ha ido a la gran ciudad ¿por qué? porque hay un modelo o no ha tenido tierra o ese lugar los costos no ha dejado de producir o es una cuestión del exilio rural en el cual había espacio había una dinámica había otro tipo de ambiente y donde va hacia la marginalidad hacia las periferias de las ciudades donde utiliza otros materiales que antes el material era el barro más allá de que se perdió la técnica pero era una cosa muy amable en el cual térmica y también fresca en un lugar siempre y cuando se mantenga la se va lo que nosotros vemos todos ese tipo de lugares se tiene que mirar a un lugar donde está hacinado y un lugar donde utilizan otro tipo de tecnologías como es el plástico como es la chapa y como es el reciclado y no hay espacio entonces es un tema donde y se corta la 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 transmisión de saberes y entonces tenemos actualmente es lo que yo veo tres o cuatro generaciones que no ha cocinado nunca nunca o sea que en realidad buscan la comida y que en realidad no estamos planteando los modelos si tienen que haber comida sino también en realidad que a partir de que yo te lo he escuchado decir a vos pero también lo planteo de que en realidad el trato de comida ver a la mamadre ver en la cocina en la casa que se cocine la charla la mesa es todo una estructura que se va generando de andamiaje familiar que no existe o sea que no existe entonces esto es ir a buscar o a lo mejor va a buscar la comida del comedor que en realidad es una comida una monodieta con tres sabores y olores que es lo que venimos observando durante mucho tiempo y que cuando uno plantea este tipo de cosas es una cuestión puramente de costos en realidad y de costos y que se maneja en una oficina y que se lo maneja a lo mejor un contador entonces esto es un tema complejísimo y después tenemos esto que vos planteás un índice de obesidad muy grande en niños malnutridos tenemos prácticamente porque es una cuestión de comida hiperpalatable hiperpalatable donde en realidad no ha esos esa paleta no existe de otros sabores de olores y también el contacto con la familia la abuela la madre que esté haciendo ese contacto no lo vemos entonces es como una ruptura de toda esa trama familiar entonces es como decir bueno y cuando uno plantea esto en las estructuras del sistema es como que no porque se ve es muy difícil porque las personas que tienen que tomar las decisiones tienen también son las que tienen que también hacer el pensamiento sistémico o complejo y poder repensar las prácticas no es toda una cuestión de costos porque hay una cuestión de ir por otro camino se repiten modelos hace 40 50 años es exactamente lo mismo nosotros planteaba que el primer o sea hice una pregunta hace tiempo ahora no estuvimos trabajando en la parte pública pero el primer ultraprocesado que es la leche en polvo que se empezó a dar dentro de un centro de salud se empezó a dar en el año 74 y cuando uno plantea por qué es porque es así y porque hay que darlo y porque se va transmitiendo de generación en generación una caja que se retira y que en realidad no se plantean otras estrategias poblacionales entonces muchas veces es lo que así hay que hacer hasta que alguien dice bueno mira es una cuestión de costos se saca pero no por qué o sea qué es lo que estamos haciendo bueno esto me parece el análisis con lo que planteaste porque me parece muy interesante si pero si vos fijate que varias veces mencionaste la palabra costo cuando empieza la migración hay algo interesante a pensarse cuando empieza esta migración de gente del campo yéndose a la ciudad ya teníamos la desvalorización de lo que en realidad es el alimento el alimento no es una unidad de costo esto de que está caro o está barato el alimento tiene un valor diferente es que por la desigualdad social que tengamos uno no puede acceder a comprar determinadas cosas pero eso no quiere decir que el alimento sea caro un alimento de verdad tiene que ser medido de otra manera no con la oferta y demanda del caro y barato el caro y barato lo pone este modelo de monocultivo en verdad crea commodities no crea alimentos entonces nos tenemos que hacer cargo de que la gente que sabía del oficio y abandonó el campo era porque ya como consumidores tratábamos al alimento como una unidad de costo y no como un valor que puede ayudar al ser humano a expandirse plenamente si yo entonces por eso vuelvo todo es una toma de conciencia del ser humano porque si yo hago determinadas acciones en mi vida para ayudar a que mi mi carcasa se vaya rompiendo y ser un ser humano más pleno no puedo salir a comprar un alimento de verdad y empezar a pelear caro o barato es confiar plenamente en el agricultor que está haciendo lo mejor posible en esa relación cosmos-tierra y está generando un alimento de verdad y él es el que sabe cuánto vale su trabajo ¿cómo le voy a poner yo el precio? si él es el que está en relación plena todo el día y sabe cuando hay sequía y cuando hay inundación y cuando las hormigas le comieron todo y tiene que volver de vuelta el valor es el valor de trabajar para darte ese alimento sagrado no es barato o caro después tenemos otro problema en paralelo que es decir ¿cómo hacemos para que socialmente alimentos de verdad estén a disposición de toda la humanidad? ¿sí? y ahí lo primero es no tenemos ni siquiera un problema de superficie hoy tenemos un problema de codicia humana de poder y de falta de sensibilidad humana ¿sí? porque seguimos generando un montón de comida que se tira y sin embargo tenemos un montón de gente que muere de hambre eso forma parte de la insensibilidad humana de algunos personajes con intereses que la pobreza y todo siga siendo un algo al que ocuparse ¿no? pero hay un montón de cosas y todo esto tiene que ver de vuelta con ese pensamiento mecánico de llevar el alimento de algo sagrado a una cosa que se come ¿sí? y vos fijate que hoy se está dando un movimiento de mucha gente que está volviendo una vida más rural y de hecho a mí que me toca ahora estar en áreas de formación de agricultura aerodinámica y demás personas que quieren o que tienen un pedacito de tierra de una abuela y que la quieren empezar a trabajar y ver de qué se trata y se meten en agroecología agricultura aerodinámica y empiezan a producir mañana no sé manzanas y peras por decirte algo ni siquiera vienen de generaciones donde su abuela y su abuela venían del campo sino de gente es como neocampesinos son más rurales más urbanos digo que lo que se generó es un cambio de conciencia y ese cambio de conciencia abrió una sensibilidad hacia la tierra y ganas de generar alimento de verdad y no tienen el oficio traído de su generación porque vienen de otro lado se han formado en otras profesiones digamos y eso está pasando mucho ahora entonces vuelvo a esto de la toma de conciencia en todos los ámbitos que podamos digamos ¿cómo podemos refundar este concepto de soberanía alimentaria en estos lugares que en realidad a veces vemos oscuridad no es que lo quisiéramos cambiar pero en realidad estas redes que vos planteás vinculares que para mí es la solución estas redes la gente que va a tu taller la gente que se pregunta la gente que va a la ciudad y se viene al campo es una red una tribu de personas que se animan a repensar cosas hay una forma organizacional o algún dispositivo más allá de lo individual porque acá hay mucho pensamiento también individual pero desde lo colectivo de los pequeños grupos porque tampoco estamos planteando que sea una revolución sino estamos planteando que hay pequeños espacios que se pueden aunar este espacio que estamos haciendo acá es un espacio de repensar de pensamiento crítico pero esta cuestión de la soberanía alimentaria que solamente queda en la dialéctica a veces ¿cómo podemos dar como puntas para poder llevarlo a la práctica? Bueno vienen sucediendo cosas digamos ya el hecho de que esté la palabra soberanía alimentaria dando vuelta implica pensar un poco qué es esto de soberanía alimentaria y tenés redes creadas porque hay muchas redes dentro del ámbito de la agroecología como el grupo del RENAMA por ejemplo el grupo del RENAMA empezaron así de poquito y cada vez son más integrantes agricultores que han cambiado su forma de vincularse con la tierra muchos venían del modelo del agronegocio y hoy hacen agroecología y esas redes de cultivo después son redes de comercialización porque también hay redes de comercialización tenés en la facultad de Buenos Aires tenés la caliza la cátedra de soberanía alimentaria donde hay un año de una formación en qué es esto de soberanía alimentaria entonces es algo que ya está mucho más en la boca de la sociedad obviamente todavía en un plano muy chiquitito frente a lo que es esta mega expansión de la agroindustria pero yo creo que va va desarrollándose de todas formas siempre es interesante pensarse qué es la soberanía alimentaria qué implica porque tenemos definiciones que tienen que ver con que un pueblo pueda elegir qué cultiva pero es un término que está bueno que cada ser humano se lo piense qué implica esto de soberanía alimentaria o sea como que es algo porque en general nos va a llevar a a la vinculación con la tierra si alimento soberano implica tener decisiones sobre qué quiero cultivar de hecho pero también de alguna manera va a llegar el momento que nos vamos a tener que hacer de vuelta la pregunta de qué es la agricultura o sea por qué empezamos a hacer agricultura es una pregunta que ni los agrónomos responden hoy si la agricultura en la escuela te la enseñan como y yo estaba cansado de una vida nómade y ahora quiero ser sedentario y entonces me dedico a cultivar alimentos es ridículo eso no tiene ningún tipo de profundidad esa definición entonces por qué el ser humano se pone a hacer agricultura esa definición te la da alguien desde una oficina porque si vos agarras una asada con 35 grados de calor y te pones a trabajar la tierra ya no se responde en sí misma digamos el trabajo de la tierra es un trabajo de esfuerzo es un trabajo de mucha dedicación y sin embargo hay algo apasionante detrás de todo eso que tiene que ver con el desarrollo de alimentos justamente que que de alguna manera nutran esa cualidad anímico espiritual del ser humano es importantísimo que esta sociedad se empiece a preguntar ¿y por qué no seguimos con la casa y la recolección? ¿qué es esto de hacer agricultura? ¿o por qué fue sagrada la agricultura en los pueblos que la originaron? en la antigua Persia en Egipto aquellas civilizaciones que llega hasta los pueblos precolombinos ese ámbito sagrado ¿qué es eso sagrado que yo hoy no estoy viendo? porque hoy es un acto mecánico vos fíjate que agricultura que justamente la cultura del agro digamos de la tierra pasó a ser agronegocio agroindustria es un negocio una industria entonces en el medio se perdió la cultura justamente ¿sí? entonces son esas las preguntas que nos tenemos que hacer hoy al momento de alimentarnos en lugar de pensar no los carbohidratos engordan no el gluten es un veneno sacar las harinas de la dieta son todas condenas que hacemos de una mirada materialista son preguntas que nos tenemos que hacer continuamente ¿qué es lo que es la salud para vos? ¿qué es lo que es la soberanía alimentaria? cuando le preguntamos a alguien ¿qué es lo que es la salud para él? nos llevamos muchas sorpresas ¿entendés? porque es una percepción hay que siempre hacerlo colectivamente y a veces nos llevamos sorpresas muy amables porque en algunas comunidades son percepciones que vos decís bueno estar tranquila tener paz estar con mis nietos estar en la comunidad o sea es muy interesante la percepción que tiene de salud que a veces nosotros es como un reduccionismo que hacemos de ese concepto me parece que siempre hay que amasarlo a ese concepto como la soberanía alimentaria quiero que me que me despejes algunos conceptos para que la gente que nos escucha a ver tú tu idea de lo que es agroecológico de lo que es orgánico de esta cuestión de lo agroecológico que se exporta y que tiene un valor muy alto también estos conceptos que a veces están como tuneados digo yo a veces en una cuestión a veces a veces no es tan alcanzable tienen un valor muy alto también un poquito como despejar un poco estas ideas bueno trato de traerte algunas definiciones sin embargo nunca la definición engloba a todos los ejemplos particulares porque siempre están los grises donde se mezclan y también hay que decir que lo que acá se llama de una manera en otro país se llama de otra por ejemplo agricultura orgánica acá te voy a dar una definición que no es la misma que tal vez en Colombia por decirte la palabra la usan para otro tipo de forma de vincularse con la tierra pero bueno acá la la agricultura orgánica surge un poco en contraposición al modelo del agronegocio con los agrotóxicos entonces es una agricultura en la cual no hay agrotóxicos no hay transgénicos la manera de fertilizar la tierra además es a través de preparados naturales donde hay diversos desde el compostaje hasta biofertilizantes y demás hay un montón de cosas y intercambios de cultivo rotaciones etcétera etcétera pero si hay una característica en esto es que para que algo sea esté dentro de la agricultura orgánica es hay hay empresas certificadoras que van a certificar eso en argentina tenés a olla a argentcert a letiz a food safety distintas que lo que hacen o sea el productor les paga para que vayan a una auditoría entonces ese producto sale con los sellos y demás todo eso de alguna manera aumenta el valor final del alimento y es lo que se podría decir es más caro en el mercado de lo que es sin tóxicos y a mí la parte que no me gusta mucho de esto del orgánico es que justamente como yo elabore alimento mucho tiempo en mi vida y conozco varios casos mucho del productor a veces tiene campos con soja transgénica y con campos orgánicos o sea la cabeza esta de pensar a la tierra como una unidad productiva y esta cosa de los costos y hacer negocios muchas veces no no se mueve o sea el tipo hace negocio con la soja transgénica y hace negocio con el girasol orgánico porque lo manda a Bélgica entonces no hay mucha transformación en el ámbito individual de la mirada de esa persona y mucho menos el impacto social que tiene porque sigue haciendo un negocio que funciona para exportación y no genera una transformación social muy significativa en muchos casos no pasa siempre pero hay muchos casos que es eso un poco para diferenciarse de la agricultura orgánica otro grupo de personas que también hacen agriculturas sin tóxicos y que no van por ese lado un poco entramaron lo que es hoy la agroecología en Argentina que es una producción también sin químicos pero donde entra está mucho más presente el que el alimento llegue a valores más razonables para la mayor parte de la población importa muchísimo el desarrollo de lazos y de redes locales no se piensa tanto en ese negocio de exportación sino se piensa más en cómo hacer unidades sustentables que a su vez generen transformaciones sociales interesantes entonces a mí ese aspecto de la agroecología es algo que me encanta y apoyo profundamente digamos y después tenemos por ejemplo la agricultura biodinámica que la agricultura biodinámica para mí trae un par de elementos indispensables de empezar a contemplar hoy en día en este ámbito social está bien de la mano con lo que es la agroecología o sea que lleva eso pero trae algo esencial que estuvo cuando se originó la agricultura que es justamente el mirar para arriba hasta ahora hacemos agricultura mirando para abajo el suelo vos fíjate que el agronegocio se ocupa solo de eso y lo fertiliza con químicos y demás en la agroecología sigue esa mirada pero ya se trabaja con un suelo vivo se hace no sé compostaje para aumentar la materia orgánica los microorganismos ¿sí? la agricultura biodinámica lo que trae interesante además de eso porque eso sigue estando es empezar a mirar para arriba y empezar a tomar la conciencia que la agricultura es el encuentro entre el cosmos y la tierra es estudiar el cosmos para ver cómo la influencia de todos los planetas no solo sol y luna sino de júpiter marte etcétera etcétera cómo la fuerza de esos planetas influyen en la tierra ¿sí? y el origen de la agricultura siempre tuvo que ver con eso lo más reciente puede ser el calendario maya por decirte algo ¿sí? pero si vas para atrás los egipcios los caldeos los persas todos tenían su estudio del cosmos y la agricultura la hacían a partir de ese estudio ¿sí? entonces eso es indispensable lo que pasa que en un ser humano puramente mecanicista y materialista como dije al principio es lógico que no mire para arriba porque la vida espiritual está para arriba ¿sí? lo tenemos negado pero empezar a hacer verdadera agricultura tiene que ver con empezar a estudiar de vuelta el cosmos indudablemente vas a volver a preguntarte de qué se trata la vida ¿no? ¿qué soy? ¿no? entonces eso se empieza a entrelazar nuevamente en relación a la biodinamia bueno cada vez yo veo más experiencias antes teníamos muy pocas llegaba 20 kilómetros lo tengo a Remus Remus Benica hace muchos años que viene trabajando después pero me parece que en el país hay muchas experiencias justamente hace poco en San Rafael me encontré una experiencia de vinos biodinámicos muy interesante también que se viene como multiplicando o que se viene replicando en diferentes ambientes con diferentes tipos de producciones me parece y la red me parece que hay una red que es muy interesante de contención de un entramado que va creciendo que me parece que son bueno este andamiaje que se va haciendo para poder replicar este tipo de lo que vos planteás es yo coincido plenamente de trabajar lo espiritual lo hablaba hace poco desde el informe Fleckner lo vuelvo a repetir porque esto fue un punto de inflexión en el 1900 cuando dijeron estos son las universidades de medicina este es el modelo todas las tecnologías desde la India desde desde la medicina china desde la energía desde lo romano desde medio oriente fuera esto es el modelo este es el método científico y a partir de ahí es esto la mente bueno también de Kars y todo el modelo mecanicista dijo bueno nosotros ocupamos el cuerpo la mente que se ocupe la religión o el espíritu separó a todo y esto no nos tomó eso me parece que es un gran desafío cómo vamos a a trabajar esto porque hay muchas herramientas para esto no son las únicas pero en todo lo que hagamos en todo lo que hagamos la relación con nuestro ecosistema que no somos el centro del mundo muchas veces es el modelo antropocéntrico que tenemos la relación y bueno eso también es importante cómo lo planteamos también con con la ecosistema donde estamos porque con nuestros hijos y con nuestra familia así que bueno yo tengo este libro que me lo regalaste vos hace instante tiempo El mito vegetariano un hermoso libro quisiera que pudiéramos hacer como un un bosquejo más o menos de lo que es el modelo de la producción de la carne porque eso también es una cuestión que está como separándonos en blanco negro y esto me parece que es interesante tu postura parece este libro me pareció fabuloso y bueno yo creo que vale empezar aclarando que yo hice alimentación vegana de dos tipos distintos durante varios años de mi vida o sea no es que no hablo por lo que me contaron sino por lo que viví por lo que estudié por lo que viví entonces vinculando eso con el libro El mito vegetariano para mí la primera cuestión interesante que trae es que a quienes vienen formándose en el ámbito vegano o vegetariano ese libro te trae un montón de temáticas que en el mundo que estabas viviendo ni se mencionan ¿sí? entonces lo más interesante para mí es como que te abre si tenés ganas porque hay que tener ganas de a pensar un montón de cosas y como que si elegís seguir siendo vegana o vegetariano lo que sea bueno vas a tener que masticar un montón de aspectos que por ahí hasta ese momento no te cuestionabas entonces a mí me parece un libro muy muy interesante indispensable una persona vegana que lo lea porque le abre mucho la mirada porque de hecho quien lo escribe lo escribe después de 20 años de veganismo y es una Dear Kate es una persona que fue muy fanática del veganismo muy así de esas activistas que buscó todos los caminos para llevar adelante esa propuesta que ella tenía y entonces después de cantidad de fracasos los escribe entonces por un lado eso me parece un libro muy muy interesante para leer después en relación a producción de carne bueno hay mucho ya claramente ahora veo que estamos en otro momento porque cuando yo hacía alimentación vegana no teníamos en el país la cantidad de emprendimientos que hoy hay que hacen lo que se llaman ganaderías regenerativas en ese momento si vos querías comer una carne de vaca que estaba caminando y pastando tenías que tener alguna amiga algún amigo con campo que iba a fañar un animal y bueno te acercabas a comprar después era todo seguía el modelo macro que iba caminando hacia Fildot entonces ahí tenés una que es la forma en la cual siempre se hizo ganadería que era la vaca suelta pastando qué sé yo y después entra en esta mirada también mecanicista del ser humano que en la agricultura trae a los transgénicos trae los agrotóxicos que el alimento trae a la industria los aditivos químicos todo va hacia ahí la mecánica y la materia en el ámbito de la relación con el animal también se empieza a considerar al animal una máquina una máquina que produce carne o que produce huevos o que produce leche ya se pierde la relación con ese ser animal con lo que es un animal y entonces de vuelta se piensa cómo hago para que me produzca más cantidad en menos tiempo y la unidad de costo y toda esa enfermedad materialista de relación con el animal y eso lleva a lo que es hoy el feedlot que es en lugar de que las vacas tengan la posibilidad de estar caminando con lo que es la relación con el suelo el sol y la naturaleza para ese animal y pastando que el animal el alimento de la vaca es el pasto la hierba se le encierra en un corral y se le hace comer grano de maíz de soja de lo que esté barato que su sistema digestivo no está preparado para eso entonces eso le genera un montón de patologías que después son tratadas con antibióticos y con un montón de cosas entonces el resultado es que tenemos un animal que está sufriendo que no tiene una vida plena que la calidad de carne que desarrolla es muy diferente a la que desarrolla cuando está pastando que se contaminan los suelos que se genera una degeneración del sentido de la relación entre el ser humano y el animal ¿no? y encima de todo ese tipo de ganadería es la que de alguna manera de alguna manera aumenta o fomenta ¿no? la emisión de gases etcétera etcétera mucho de las miradas veganas se agarran de eso para mostrar todo lo malo que es comer carne ¿no? claro pero eso no es la manera de comer carne o sea eso es una es una deformación humana llegar a eso es una deformación humana entonces analizar las ventajas o desventajas del consumo de carne primero hay que llevarlo a una relación con el animal sensata que es el animal en una granja regenerativa ¿no? en una granja regenerativa no solo que no hay emisión de gases sino que hay retención de gases hay mejoría o sea hay una mejoría en la fertilidad del suelo hay otra calidad para la vida animal ¿sí? ya hay otra situación y después sí está el hecho de decir pero bueno está bien entiendo esto ahora quiero o no quiero comer carne bueno ya eso es una decisión totalmente individual en función de un montón de cuestiones muy amplias que tiene que ver la característica de la persona qué necesita esa persona o no en qué momento de la vida está ¿sí? qué es comer carne porque comer carne puede ser comer una o dos veces por semana no hace falta que comas todos los días depende seguro depende millones de cosas ¿no? pero primero aclarar eso ¿no? como que no si comes carne sos responsable del calentamiento global del sacrificio un montón de cosas que no bueno ese es un cuento hay otras maneras ¿sí? de vincularse con los animales y con el consumo de carne y hay muchas maneras de estudiar los posibles aportes o los posibles problemas de la carne en la salud humana ¿sí? porque el primer estudio que te viene es justamente el estudio materialista es decir como aporte y te aporta proteínas te aporta hierro pa 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 vamos todo ese lado y como problemas y empiezan ¿no? porque te puede generar cáncer de colon te puede generar tal cosa empiezan por ahí bueno esa es una manera si vos agarras la medicina tradicional china la ayurveda la medicina antroposófica tienen otras maneras de estudiar los aportes o los posibles problemas de la carne y generalmente esas otras como visiones o esas otras medicinas no atienden al ser humano cuerpo mecánico atienden al ser humano en su enteridad y entonces uno empieza a ver y bueno la carne es algo más denso entonces puede traer más densidad al cuerpo eso puede estar bien o puede estar mal depende de la persona una persona de características muy agresivas mucha carne le va a aumentar la agresividad por ejemplo pero una persona muy volátil tal vez un poco de carne le ayuda a encontrar un poco más de equilibrio eso que decís es sumamente importante que en realidad yo acompaño muchas personas que son veganas y obviamente que lo respeto porque es una una decisión más personal una cuestión desde el punto de vista nutricional tampoco es que tienen que estar comiendo si uno se va lo va a convertir a esa pero es acompañar el proceso tampoco es lo que tiende la gente es a polarizar o estás acá o por qué no comer y la realidad es que en este contexto que vemos gente la mayoría hemos estado inflamados o vivimos en un ambiente inflamado donde el sistema inmunológico está trabajando continuamente digerir una carne tenemos que tener recursos para poder porque como vos decís tenemos que estar habilitados para eso y a veces hay personas que no tienen esa capacidad y hay que prepararnos para eso porque en realidad obviamente hay personas que tienen que sobrevivir primero antes de digerir entonces tenemos que trabajar eso y esto que vos decís es fundamental hay muchos tipos de carnes o sea no solamente la carne de mamífero la carne de mamífero yo siempre la veo ligada a una persona cuando tengo una persona con una personalidad o un perfil muy tranquila cuando consume una carne de mamífero generalmente se activa y se potencia pero cuando tengo una persona que está en un estado de alerta muy grande y hay un gran consumo de carne de mamífero esa persona se potencia y puede ponerse como decir muy agresiva muy dopaminérgica muy reactiva entonces tiene una información muy importante que en realidad es para quién y cuándo también entender el clima porque a ver ¿dónde estamos? ¿en qué momento? la temperatura es muy importante el hecho de estas recetas de mucho valor nutricional y mi abuela me acuerdo en Mendoza daba dos días para hacer a lo mejor un estofado de cola de rabo le dicen acá dos días o sea para hacer y a lo mejor lo comíamos a media mañana o sea es una cosa que en realidad porque hacían mucho frío frío y en realidad son de mucho valor o un paté de hígado en realidad tenían mucho mucho valor nutricional entonces el tema de la carne es fundamental contextualizarlo en realidad en relación a la ganadería me parece que hay como una red muy importante en este momento que se está planteando muchos productores dentro de un modelo que es complejo porque yo lo he planteado con muchos productores muchos productores porque es algo que me interesa muchísimo y porque también es importante cómo llega porque también si no es difícil la comercialización lo que yo digo bueno mira hay un lugar donde se tiene que paenar y va todo ahí y no tienen la capacidad de poder marcar o poder separarlo porque el único el modelo tiene que pasar por ese lugar entonces tenemos que llegar a un lugar donde qué sé yo en el campo donde se puede faenar e ir a ese lugar porque en las ciudades donde hay una ruta porque así está planteado el modelo hay una ruta no se puede faenar si no es en el lugar de la ciudad donde va todo sea feedlot o sea todo y eso el productor que hace ganadería regenerativa es el gran problema que está teniendo en estos momentos de ver cómo se comercializa porque el modelo de producción ya lo tiene entonces y cómo puede llegar más fácil porque en realidad es cómo puede llegar más fácil porque lo que uno plantea cuando Alex digo bueno si nosotros tenemos un grupo de personas que tenemos que trabajar colectivamente o tienen que hacer compras colectivas o podemos hacer una red de compras cómo poder llegar ese tipo aunque sea de carne víscera porque también este es un tema que quiero hablar con vos porque estamos comiendo músculo pero el animal se tiene que comer todo o sea hemos hecho una cultura de comer el músculo pero y esto digo bueno cómo llegamos con esa o estamos para mí se ha avanzado bastante se ha avanzado bastante es una fortaleza si yo siempre digo hay un artículo que está en mi página que se llama carne pastura donde comprar yo no me acuerdo ahora viene el año pero más o menos de haber escrito en el año 2012 creo en ese año yo todavía tenía los locales donde comercializaba alimentos así agroecológicos orgánicos y demás y hice una pequeña investigación a ver qué había de carne así de pastura en ese momento había solo dos empresas de las cuales una no me dio ni bola la otra sí hasta tuvimos una reunión en su lugar para ver si tenía alguna manera de comercializar su carne envasada vacío su mercado era el exterior exportaba la mayor parte de los cortes y bueno a lo que voy es que era muy compleja la situación y de ese año para acá los primeros años fueron 2015 16 17 se había tomado trabajo y de golpe en estos últimos te diría 5 7 años hay varias marcas hay varios emprendimientos ya es otra la situación ya estamos en otro lugar si todavía sigue esto de que hay como monopolios de frigoríficos que quieren abarcarlo todo y cuesta llevar como ese rodeo de ese grupo de animales y garantizar que lo que entre sale la tope donde se va a hacer la faena porque ese es el gran problema para los que no lo saben pero ese gran problema lo tenemos también este modelo extinguió los tambos por ejemplo yo que estuve muchos años viajando dando clases por toda la provincia me cansaba de ver lugares así donde los tambos están abandonados o vas a ver un campo no, allá había un tambo ya no funciona más o sea digo esta cosa de centralizar todo en unas pocas multinacionales que lo manejan todo fue haciendo desaparecer hasta los tambos locales y un poco esta regeneración del sistema sí o sí nos va a llevar a volver a hacer producciones locales de todo tenemos que volver a tener la leche en cada provincia la carne en cada provincia la verdura en cada provincia la verdura en cada provincia el lugar donde uno viva esta locura de que viajan las cosas de una provincia a otra o sea no hay que empezar a hacer unidades de producción saludables cercanas donde vos cada vez te muevas menos para buscar alimentos y vuelvan a funcionar ya sean los frigoríficos los tambos las huertas lo que sea más cerca del lugar donde estás pero bueno lleva su tiempo yo lo he vivenciado por ejemplo con los fermentos y el código alimentario cuando yo empecé a hacer kéfir de agua era ilegal en el país no existía ni siquiera te podías acercar a hablar porque nadie sabía ni qué era el kéfir de agua en esa época año 2004 y hoy lo podés habilitar hoy podés hacer un kéfir de agua o podés hacer una kombucha y podés acercarte y hacer las cosas dentro de los parámetros de la ley y comercializarlo con un número de establecimiento un número de producto habilitado bueno eso es un montón pero es un proceso fíjate que pasaron 15 años 20 años yo creo que vamos caminando hacia eso de lucha colectiva exacto y de eso que uno dice no esto es imposible empezar a decir no no es imposible vamos a empezar a caminar y en 3 años hay otra manifestación y en 5 tenés otra y en 7 por ahí lograste un paso o sea lo que necesitan estas cosas es de más personas que creamos que es posible y que veamos cómo unir esas necesidades y esas posibilidades exactamente esto para no salir del tema de la carne para poder ir cerrando vi algunas recetas con vísceras en tu libro y la verdad que me dio me enamoró a mi niñez y bueno yo las utilizo ¿qué pensás que esta cuestión de la carne yo te digo que es comemos músculo y que se ha planteado en comer a todo el animal por ejemplo que en realidad está el valor nutricional sí por eso volvemos a lo mismo generalmente cuando uno hace un análisis como nacimos en esta sociedad y fuimos formados acá siempre nos va a brotar el primer juicio que vamos a emitir va a ser desde el punto de vista mecánico materialista y desde ese lugar decimos el músculo ya hemos demostrado con la ciencia que tenemos actual que de golpe determinados aminoácidos no te los aportan la calidad correspondiente etcétera etcétera tenemos un consumo más equilibrado de todas las partes del animal perfecto y coincido plenamente con eso a mí hoy me gusta más como tratar de unirme a decir lo importante lo delicado el trasfondo que tenía el sacrificio del animal en una granja no hace tantas décadas atrás hoy esta idea de que vas a una góndola y si tenés plata compras el corte este y si no tenés plata compras este otro nos desprende nos aleja de todo lo que era cuidar un animal y un día sacrificarlo y vos si vos te fijás en eso había primero una situación de mucho más respeto de mucho más cuidado por lo que se hacía y después eran todas encuentros muchas veces sociales donde iban familias o amigas amigos a trabajar sobre todo ese animal hacer embutidos es un carneo en que hemos estado exacto y nada de andar dejando tirado por ahí el animal una cuestión colectiva con esto se hacen los caldos con esto se hacen los chorizos con esto entonces eso también me parece hasta indispensable por el respeto a la vida que se va y que te está dando a vos la posibilidad de comer que bueno hay que también asumir eso o sea no es posible uno alimentarse acá sin que haya muerte de por medio esta utopía vegetariana vegana de que mi plato no hay muerte es una fantasía porque hoy para cualquier cultivo uno tiene que intervenir la naturaleza o sea un campo de arroz no existe no voy caminando así me encontré un campo de arroz que bajó del cielo o sea implicó que determinadas personas trabajan la tierra trabajar la tierra ya implica pasar los tractores los arados lo que sea van a morir cuises liebres comadrejas para que vos tengas aún tu cultivo vegetariano vegano entonces un plato de comida implica que un montón de seres entregan su vida más allá de que comas o no comas carne para que vos puedas comer entonces implica como mínimo un acto de agradecimiento a eso que está sucediendo y yo creo que el consumo animal antiguamente estaba mucho más ligado a eso no era ay yo me como tal corte porque es el que me gusta no 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 o sea si sacrifica un animal con todo lo que implica sacrificar un animal el animal se va a comer entero se van a usar todas sus partes y no vamos a desperdiciar nada por un poco de respeto de esa vida es esto que vos decís que es muy importante prácticas colectivas o sea estas prácticas colectivas que cuando era niño en el interior de la provincia de Mendoza todavía se sigue respetando teníamos prácticas colectivas de 3 o 4 días donde hacíamos frascos con durazno frascos con para el invierno porque era muy duro y eso era una cuestión de generación en generación hacer la salsa para todo el invierno de que venían de la finca y traían bueno varios cajones de durazno de cebolla y teníamos que preparar todo envasar hervir o sea todo esto una práctica familiar que es más yo observé escribí un artículo sobre esto porque atravesaba todos los estratos sociales atravesaba atravesaba un estrato alto medio bajo era una práctica colectiva que todavía se sigue en el interior se sigue y es una práctica que se juntaba y se respeta lo mismo pasa con un carneo o con una un sacrificio donde se utiliza para hacer queso para utilizar no se desperdicia nada pero también es lo que sucede en ese ambiente no solamente la producción es lo que sucede porque se cocina se charla hay toda una cuestión colaborativa dentro de ese de ese lugar totalmente sí yo creo que debemos recuperar eso aunque elijamos igual no comer carne pero digo la comida tiene la reunión social el alimento implica eso el cocinarse el compartir el estar vinculado a todo eso ¿no? eso nos va a ayudar a volver a darle valor al alimento valor a la gente que trabaja en la tierra a la gente que está con los animales a la elaboración misma ¿no? es indispensable volver a a reunir y unir todas esas partes bueno para ir cerrando Alex si tuvieras el poder o la estructura para tomar muchas decisiones ¿por dónde empezarías y qué harías? y la última una pregunta o una reflexión al próximo invitado por más que no sepamos quién es ¿quién es? no importa pero siempre le vamos a hacer una pregunta no lo sé pero se la vas a hacer vos yo se la voy a anotar acá es importante porque se la vas a hacer vos una pregunta al aire no sabemos quién es y una reflexión si pudieras tomar un montón de decisiones y soñar ¿qué harías? bueno la pregunta para la próxima persona es clarísima ¿cuál es su vinculación con el mundo espiritual? y cambios podrían ser en distintas si yo pudiese tener esa cualidad eso puede ser desde un hecho concreto como digo soñar en grande y en grande obligaría a que la persona se pregunte a qué vino a la vida esa sería como mi gran pregunta que no te deja dormir se la metería dentro de la cabeza de cada ser humano se va a dormir y dices ¿a qué viniste a la vida? ¿de qué se trata esto? eso sería el gran cambio si uno se va todos los días a dormir con eso no te puedes levantar igual cada vez te va a pesar más estar haciendo cosas que no le encontrás sentido por ende cada vez vas a estar acercándote más a hacer cosas que tengan sentido aunque sea un minutito en tu vida pero hay que también ver el poder que tiene eso porque cuando uno aunque sea todos los días destina un ratito a algo que te llena plenamente decís no hay tiempo ahí se acabó el tiempo ahí no importa lo que te pagan ahí lo haces con una plena una entrega plena digamos y si uno eso lo alimenta permanentemente aunque sean pequeños momentos del día porque las situaciones de cada ser humano son distintas a veces tienen que laburar 15 horas y sostener una familia y hoy es eso pero alimentar esa lucecita ayuda a que con el tiempo cada vez esa lucecita brilla más fuerte y cada vez van apareciendo las oportunidades para hacerla brillar más fuerte digamos y que cada vez seas más ese que viniste a ser digamos entonces yo trabajaría mucho sobre eso y es muy importante la noche cuando uno se va a dormir tratar de hacer como una retrospectiva de qué fue pasando en ese día en qué momentos de ese día fui yo de verdad en qué momentos era todo ese parloteo que tenemos dando vueltas y de vuelta irte aunque sea con la pregunta eso es una sociedad que no se banca las preguntas no sé por qué corremos detrás de las respuestas si las respuestas son aburridísimas lo único que vale son las preguntas porque son las que te invitan siempre a estar como buscando un poco más entonces te vas a dormir de qué se trata esto de la vida acá qué vine a hacer acá al principio por ahí te vas a dormir diciendo bueno todo casual casual tuve suerte no no después te das cuenta que no existe la casualidad esto tiene un sentido que muchas veces no se lo encontramos o tardamos mucho tiempo en encontrárselo pero para mí sería ese un gran cambio muchas gracias Ale chau 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 mi chau ¡Gracias!